En entrevista, las y los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal enviaron un mensaje a la ciudadanía en donde refrendaron el compromiso de mantener la unidad para trabajar coordinadamente en las acciones y obras que generarán mayor desarrollo para Mixquiawala de Juárez. Comentar que afortunadamente estamos las y los regidores, la mayoría en este espacio del encendido del árbol, que después de dos años de pandemia, pues estamos agradecidos con todos los y las michiagualenses, con nuestro presidente municipal que siempre ha estado al pendiente de llevar la coyuntura y el trabajo y la dinámica. Hoy los regidores queremos decirles a todos los que nos escuchan, a todos los michiagualenses, que estamos unidos en este proyecto de Mixquiawala, en el trabajo por el bien de todos, que vamos a trabajar, como lo hemos mencionado, juntos, apoyando el trabajo y el proyecto de nuestro presidente municipal, el doctor José Ramón Amieva, y estamos muy contentos después de dos años estar en un encendido del árbol que muestra parte del amor, de la alegría, de la paz, que todos, todos los seres humanos estábamos esperando y que todos los seres humanos esperamos con ansias. El ayuntamiento de Mixquiawala aseguró que los retos más grandes, como el de la pandemia, se han logrado superar con ardo trabajo y que se mantienen muy de cerca con las diferentes direcciones del gobierno municipal a fin de cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. Pues comentar que cuando nosotros tenemos la primera reunión, lo que nos ocupó, pues fue la situación del sector salud. Estamos en un momento muy crítico, por lo tanto, los recursos en los proyectos que hemos estado revisando, todos los compañeros de Cabildo, ha sido la preocupación del sector salud por todos los y las michiagualenses, que tengamos esa atención necesaria y, bueno, los proyectos en las demás direcciones se han emprendido en los diferentes espacios, como son obras, como son proyectos, como es todo el apoyo que ha sido necesario bajar para las y los michiagualenses. Y a una sola voz, las y los regidores expresaron una felicitación al pueblo de Mixquiawala en estas fiestas decembrinas. Pues decirles que todo el Cabildo, estamos aquí reunidos para desearles lo mejor en esta Navidad y el próspero Año Nuevo, que desde nuestro espacio donde estamos, les mandamos un cálido abrazo, deseando que Dios colme de bendiciones sus hogares y que traiga paz, amor y este renacer sea que Dios esté en el corazón de todos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022! El alcalde José Ramón Amieva Galvez también envió un mensaje a las y los michiagualenses. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2022! Es el momento de dar los abrazos que hemos contenido, de decir cuánto queremos a nuestra familia, a nuestra comunidad, de hacer las paces con quien hemos tenido algún problema. Es el momento de seguir adelante. Recordamos con mucho cariño, recordamos a quienes se nos adelantaron y pedimos por ellos. Pero además queremos decirles que aquí estamos y que hemos superado muchísimas etapas muy difíciles para todas y todos nosotros. Sea pues una época navideña y un cierre de ciclo de año en donde nuevamente la felicidad, la esperanza, la paz, lleguen a nuestra casa, lleguen a nuestro municipio e invadan todo el país. ¡Feliz Navidad, eso!